Esta es XHCRA 93.1 MHz Transmite las 24 horas con 40.000 watts de potencia efectiva Desde el punto más alto de Temapache, carretera Tuxpan, Tampico, kilómetro 30 Estudios y oficinas, Morelos 37, tercer piso, zona centro Teléfono 834-5605, fax 834-5850 Tuxpan de Rodríguez Cano, Peracruz Un servicio más de Radiorama Tuxpan 93.1 El poder de la comunicación